Si, si, si Ahora si vamos a ver que lleva los pantalones Pisao, pisao, piñama pisao, 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 tú eres pisao Lo cantamos esta noche Mandachito Nishawanku, dominado Nishawanku Pisao, pisao, te llaman pisao, 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 tú eres pisao ¡Pisao, pisao, pisao, pisao! El mismo que te, ¿qué dijiste? ESSICK, SIZING Ahora si ESICK, SIZING Ahora si vamos a ver que lleva los pantalones Pisao, pisao, te llaman pisao, 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 tú eres pisao Lo cantamos esta noche Mandachito Nishawanku, dominado Nishawanku Amasina está acá, humiló el tachú, eso no es cierto Cholita Mandachito Nishawanku, dominado Nishawanku Amasina está acá, humiló el tachú, eso no es cierto Cholita Pisao, pisao, te llaman pisao, 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 tú eres pisao Saco largo El mismo que te escribí